50 Cent, calificado como uno de los mejores artistas de la década de los 2000, tuvo que pasar por muchas cosas para llegar a eso, cosas como quedar sin padres y hasta casi perder la vida haciendo disparos, cosa que no lo detuvo y aún así consiguió lograr una gran carrera musical, carrera que lo ha puesto en uno de los lugares más altos de la industria del hip hop. Pero detrás de toda esa fama hay una gran historia que involucra a 50 en el mundo criminal, se puede decir que su lado infame, aunque eso fue de gran ayuda para él, la razón se las cuento en breve. Hola que tal colegas, yo soy Miguel de Rapremont y en esta ocasión después de que la mayoría votaran a favor de 50 en una encuesta que hice anteriormente, les traigo su video de esta serie sobre la infame vida, donde estaré contándoles parte de la biografía, del lado infame por supuesto y criminal de este artista. Así que antes de continuar no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar al final del video que te pareció. Sin más nada que decir ahora si comencemos. 50 Cent, de nombre real, Curtis James Jackson III, nacido el 6 de julio de 1975, es uno de los tantos raperos que pasó por una infancia algo difícil. Su madre dio a luz a él en el sur de Jamaica, que es un vecindario que está ubicado dentro de Queens, Nueva York, un lugar que estaba plagado de pandillas, violencias y traficantes de drogas. Tanto que su madre tuvo la obligación de dedicarse al tráfico de estas sustancias para mantener al pequeño 50. Según se dice era una de las traficantes más temidas de Queens. Tanto que el mismo 50 explicó en una entrevista que le temía más a ella cuando lo ponía en su lugar que cualquier otra persona con la que se golpeaba en los parques cuando era un niño. Lastimosamente Sabrina, su madre, moriría en un incendio provocado intencionalmente cuando 50 tenía tan solo 8 años de edad. 50 dice que alguien puso algo en su bebida y luego abrieron el gas, lo que provocó el incendio de una casa en la que esta se encontraba. Así que 50 pasó a ser criado por su abuela, algo que no favoreció mucho en su crecimiento, ya que su abuela al estar bajo la responsabilidad de otros 9 hijos que tenía, 50 comenzó a pasar mucho tiempo en las calles, donde pronto a la edad de aproximadamente 12 años empezó a traficar crack, como lo hacía su madre. Estaba en pie la epidemia del crack y era un buen negocio para él por esa razón. Comenzó a vender estando en la escuela y su abuela ni idea de que 50 estaba metido en eso. 50 también explicó en alguna ocasión que recurrió a esto porque no quería hacer una carga para su abuela y no quería pedirle un par de tenis porque sabía que ella no podía pagarlos. Así que por dicha razón comenzó a trabajar para conseguir sus propias cosas. Su abuela se dio cuenta de lo que hacía cuando 50 fue descubierto por los detectores de metales de su escuela con un arma. Fue arrestado y luego de ser dejado en libertad le contó toda la verdad a su abuela. A los 15 años había comprado su propia arma y a los 19 ya se había convertido en todo un capo de las drogas. Aparte de eso su pasatiempos era boxear y cuando no vendía sustancias le gustaba rapear. Su sueño era de entrar al negocio de la música pero solo hacía freestyles junto a sus amigos de la calle. Hasta que sin saberlo a sus 19 años de edad el 29 de junio de 1994 mientras que se encontraba con una menor de 16 años 50 vendería sustancias a un policía encubierto. La menor fue encontrada con varios frascos de crack en su bolsillo. Un par de semanas después de que la policía le hiciera un seguimiento su casa fue allanada y en ella encontraron armas y drogas. Así que 50 fue arrestado y se declaró culpable de ambos casos. Fue sentenciado a varios años pero este para evitar ser encerrado eligió ir al campo de entrenamiento penal donde solo pasó 6 meses. Esa fue la primera vez en que 50 fue arrestado oficialmente. Luego de ser liberado siguió emocionado por el hip hop hasta que gracias a su amor por la música un amigo suyo terminó presentándole a Jam Master J del grupo de rap Rundiense que por cierto era uno de sus ídolos. 50 entablaría una buena amistad con él y pronto Jam Master J le enseñaría un par de trucos sobre componer y producir canciones. Hasta que para el siguiente año luego de ver que 50 era bueno lo firmó bajo un contrato de producción para su sello Jam Master J Records. Donde pronto haría su debut apareciendo en la canción Riat del álbum Shut Up Down del grupo de rap Onis que estaba firmado bajo Jam Master J Records. Su reputación creció y varios sellos importantes de la industria comenzaron a prestarle atención. Así que después de dejar Jam Master J Records en 1999 fue firmado bajo Columbia Records. Donde 50 trabajó bastante duro para lanzar el que sería su primer álbum de estudio que sería llamado Power of the Dollar. El cual nunca se lanzó oficialmente por la compañía ya que poco antes dos meses antes de su lanzamiento 50 fue atacado a disparos y Columbia Records decidió sacarlo de la compañía. Los hechos ocurrieron el 24 de mayo del año 2000 50 se encontraba sentado dentro del automóvil de uno de sus amigos frente a la casa de su abuela. Cuando de pronto otro auto se acerca se detiene justo al lado y uno de sus tripulantes saca un arma para atentar contra 50. Fue impactado 9 veces recibió disparos en la cadera, en la cabeza y hasta en la mandíbula cosa que terminó dándole una voz totalmente diferente y perfecta para rapear. Pasó varios días en el hospital y duró aproximadamente unos 6 meses en recuperarse por completo. El atacante se dice que fue Daryl Bowne, un hombre cercano al boxeador Mike Tyson que se desempeñaba como su guardaespaldas. Poco antes de cumplirse un mes del tiroteo hacia 50 este hombre fue asesinado. Tan pronto 50 estuvo mejor continuó con la música, empezó a crear sus propios mistakes, uno de ellos Giz Husback, en español adivina quién ha vuelto. El cual se difundía rápidamente por la calle. 50 fue incluido en la lista negra de la industria discográfica luego de su incidente, razón por la que tuvo que ir hasta Canadá para grabar este misstapes. Un esfuerzo que valió la pena, ya que con dicho misstapes fue que Eminem descubrió a 50. Este le presentó a Dr. Dre, pronto ascendió a la fama y el resto de su carrera es historia. Y ahora si pasemos a lo que vinimos en este video, su parte infame y criminal. Su próximo arresto se dio el 31 de diciembre del año 2002 en horas de la mañana, un mes antes de que se lanzara su álbum debut, Jet Rich or Die Train, producido por Dr. Dre y Eminem. Los hechos ocurrieron mientras 50 tenía su auto parqueado en una zona prohibida afuera del club nocturno Copacabana en la ciudad de Nueva York. En el momento 50 se encontraba junto a tres miembros de su séquito, cuando la policía se acercó para registrar el vehículo, en el que se encontraron dos armas, una pistola calibre 25 y otra calibre 45, las cuales estaban cargadas al momento del registro. Así que no hubo más opción que arrestar a los cuatro tripulantes del vehículo, quienes evitaron pasar la noche de fin de año encerrados, pagando una fianza de alrededor 10 mil dólares para ser liberados. Su siguiente arresto ocurrió en el mes de mayo de 2004 cuando 50 fue invitado a un club nocturno llamado Hippie Drum Springfield, en el que al subirse al escenario fue golpeado con una botella por la multitud. Al parecer 50 vio quien la lanzó y este se lanzó a la multitud iniciando una gran pelota en la que varias personas resultaron heridas. Una de estas acusó a 50 de golpearla en la cara, por lo que el rapero terminó siendo acusado en la corte de tres cargos de asalto y agresión. Para noviembre de ese mismo año se declaró inocente ante un juez, pero este le aclaró que tenía las pruebas suficientes para encerrarlo. Así que terminó aceptando un acuerdo de culpabilidad y para el siguiente año 2005 fue sentenciado a libertad condicional durante dos años. En 2013 se volvió a involucrar en un escándalo cuando la madre de uno de sus hijos, Damien Arbaez, lo acusó de patirla y aceptarla en su habitación en Los Ángeles. Supuestamente el rapero destruyó todo, por lo que enfrentaba una pena de hasta cinco años de cárcel y multas que superan los 40 mil dólares. Y aunque 50 negó ser culpable, para octubre del mismo año llegó a un acuerdo de culpabilidad y terminó cumpliendo tres años de libertad condicional, 30 días de servicio comunitario y tuvo que pagar alrededor de 10 mil dólares en daños y multas. En 2016 volvió a hacer noticia cuando fue arrestado por decir una mala palabra durante un concierto en una isla caribeña que prohíbe estas palabras. El rapero fue arrestado tan pronto bajó del escenario y tuvo que pagar una multa varios días después para retirar sus antecedentes. Y como si los arrestos fueran poco para difamar un poco de su imagen, el rapero también fue noticia cuando se lo observó inhalando cocaína en un video. En varias entrevistas este rapero afirma que nunca ni cuando vendió crack probó estas sustancias, pero hay un video que demuestra lo contrario. Los hechos ocurren cuando 50 viaja hasta Zagreb, capital de Croacia, para un concierto en 2007. Un reportero espera para entrevistarlo frente a su camerino. Este rapero entra hasta donde el rapero se encontraba y lo encuentra inclinado frente a una mesa al parecer inhalando algo. El reportero se retira luego de que otra persona le hiciera señas de que saliera. La entrevista se estaba transmitiendo en vivo, por lo que muchas personas vieron en directo lo que 50 estaba haciendo. Al rato 50 salió para atender la entrevista como si nada hubiese pasado. 50 era tan polémico que para el año 2005 se le prohibió ingresar a Canadá por sus antecedentes penales. Fue hasta 2020 que se le permitió ingresar al país. Aunque a pesar de todo el rapero ha logrado llegar muy lejos, ha estado en niveles bajos pero aún así ha hecho lo posible por estar en uno de los lugares más altos de la industria. Su lado infame no ha afectado en nada su carrera, sigue siendo un rapero bastante querido y uno de los más escuchados por todo el mundo. Y ahora si terminamos con esto, si quieres que hable algún tema en específico sobre 50 no olvides dejar tu comentario. No siendo más hasta aquí los dejo, no olviden suscribirse, dejar su like y comentar que les pareció. Sin más nada que decir colegas, nos vemos.